Irina Baeva le coqueteaba a otro mientras presionaba a Gabriel Soto para que se divorciara. Irina Baeva ha estado en el ojo del huracán desde que se supo que fue la tercera en discordia en el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazin, así que las redes no dudaron en atacarla y ofenderla, al grado de que ella misma grabó un video denunciando ciberbullying y pidiendo respeto. Pero eso no calmó a los fans, sino que al continuar los ataques y encima el video que Geraldine grabó haciendo pública la infidelidad de Gabriel con Irina, la rusa no tuvo de otra más que grabar otro video en el que se disculpó con Geraldine y dijo que la perdonara si alguna acción de ella le había molestado. Pero las cosas se siguen complicando para ella, pues ha salido a la luz que Irina tenía dos opciones, una era Gabriel Soto de 43 años y su otra opción era nada menos que Fernando Carrillo de 53 años. Según una amiga de la actriz, dijo a TV Notas que Irina coqueteaba con el galán mientras grababa los promocionales de la Copa del Mundo al lado de Gabriel Soto. Sus palabras fueron, pues sí, es cierto, cuando Fernando regresó a México andaba buscando un protagónico y por ahí alguien le habló de Irina diciéndole que era la figura del momento y cuando él vio sus fotos quedó impactado. Él escribió a través de Facebook para contactarla y terminaron intercambiando números. Fer siempre fue claro y le expuso su interés hacia ella como mujer. Siempre se mandaban mensajitos y se hacían llamadas a todas horas, también se enviaban videos. Ella me dijo que Fernando le dedicaba canciones y aunque al principio todo era en plan de trabajo, los dos comenzaron a coquetearse. En la revista también se aclaró que después del mundial Irina sí estuvo saliendo algunas veces con Fernando, pero muy discreta, porque sabía que la prensa estaba sobre ella, pues en ese entonces ya se rumoraba su romance con Gabriel. La fuente también aclaró, en ese momento por la situación que vivía con Gabriel, Irina sí llegó a pensar que con Fernando podía darse algo lindo, porque él sí era soltero, pero la diferencia de edades siempre fue un freno para ella. Él se desvivía en halagos por ella y a Irina le gustaba, pero al final ella decidió quedarse con su novio y ya ni siquiera aceptó el trabajo que el otro galán le ofreció. ¿Y tú, qué piensas de Irina Baeva? ¿Crees que haya sido real su coqueteo con Fernando Carrillo? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!